Juan, ¿cómo estás Juan? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Toda moto realmente tiene que tener una batería fundamental y una bujía. Y es que hoy estamos en Autorex para presentar una novedad, bueno, que ya no está en novedad. Así que Juan, cuéntame un poquito sobre los productos que nos ha traído Autorex. Sí, bueno, Autorex Peruana es líder en el segmento automotriz, en lo que es repuestos. Esta vez estamos introduciendo lo que es segmento de motos. Nosotros hemos traído nuestra batería de moto y la bujía de moto. La batería de moto la estamos introduciendo hace dos meses con muy buena aceptación del mercado y la idea es traer baterías que cumplan con los requisitos técnicos que la moto se exigen en estos momentos. Tenemos baterías totalmente 100% libres de mantenimiento, con muy alta potencia, mucha seguridad, totalmente libre de fuga de ácido. Cuéntame, ¿y en las bujías? Las bujías son bujías para el cemento, en este caso cemento de motos. Bosch fabrica bujías del año 1902. Y toda la tecnología que venía en el cemento de autos lo estamos implicando en el cemento de motos. Con una alta duración, una buena potencia de arranque y todo lo que la gama Bosch nos brinda. Por último, cuéntanos, por estos tres días de la feria, ¿alguna promoción? ¿Hay algo de repente? ¿Invítanos a venir al stand de Autorex y conocer un poco más de las baterías? Vengan acá al stand de Autorex, al día domingo de repente sorteamos una batería moto entre todos los usuarios para que puedan probar la ventaja. Entonces, vamos a ver cómo realizamos este sorteo, vamos a coordinar con marketing y sorteamos la batería para no llevarnos nada a la casa. ¿Esta es una batería para todo tipo de motos? Para todo tipo de motos, depende mucho del tamaño, la potencia, etc. Acá tenemos solamente una muestra, pero tenemos cerca de unos 30 modelos de baterías. Por último, invita a todas las personas nuevamente y un saludo para la revista Nitro. Bueno, un saludo para la revista Nitro, que es realmente muy buena. Vengan todos, lean Red Nitro y van a ver lo que hay de batería 8.